Así llevaba este lugar los últimos tres años. Está muy bien que hayan atendido la iniciativa de Coalición Canaria para que desentaran este espacio y terminaran con el tercolero que llevaba tres años y han podido ver ustedes en las imágenes. También estaría muy bien que remozase este paseo de los cruceristas construido hace ya muchos años y como pueden apreciar en las imágenes se encuentra ya bastante deteriorado. Pero estaría mejor que ejecutasen el proyecto que Coalición Canaria les dejó para restaurar parte de estas salinas como ese molino que ustedes acaban de ver, que está a mis espaldas con todos los informes favorables, aunque el PSOE niegue que hubiese proyecto alguno. Un proyecto que convenientemente pintaron en su lista de iniciativas, en su carta de buenos deseos, en sus notas de prensa y en sus programas electorales, sin hacer mucho más, dada su enorme complejidad. La puerta de entrada del turismo de cruceros a Lanzarote necesita de este proyecto y nosotros también lo necesitamos como parte de la recuperación de nuestra memoria histórica. Gracias.